...de grabación, su nombre y representación. Arturo Valle Álvarez, Secretario General del Sindicato de Transportes de Materiales para la Construcción, CTM, Maquinaria Pesada, Hoteles y Moteles. Aparte, Secretario, Sustituto de la Federación del Estado de Guerrero. Don Arturo, platíquenos cómo va este tema de la CTM, los avances que se tiene, está paralizada, no hay actividad dentro de los sindicatos agremiados a este sector. Quiero comentarte que estamos trabajando sobre la renovación del sindicalismo del transporte. Hoy estamos llevando a cabo una coalición de transportistas, que es lo que hemos necesitado siempre, donde vamos a unir a todos los transportistas para que ya inclusive las empresas que lleguen, ya no lleguen con camiones de fuera y nos paguen las tarifas que ellos quieran. Quiero comentarte que se va a llevar a cabo la coalición ante notarios, ante quien tenga que ser, porque también vamos sobre la Federación del Estado de Guerrero. Quiero comentarte que estuve en la Ciudad de México platicando con el de Transportes, que es el licenciado Cuauhtémoc Plasencia Víctor y que está en la Confederación de Trabajadores de México. Se le comentó que la CTM aquí en Guerrero no tiene adelanto, está sumida, está muerta, porque Antelmo Alvarado no tiene ni oficinas. Hizo una oficina de dos metros donde quiere recibir a la gente y no se vale. Está vendiendo las obras a gente de otros sindicatos como la CATEN y otros sindicatos con camiones piratas está haciendo las obras. Ese es el descontento por el que se le acaba de parar la obra del Hotel Princess en el ACATENIS para que ya no siga haciendo sus mañosadas. Hoy no podemos acudir a la Ciudad de México para ver a nuestro líder nacional, el senador Carlos Acevedo del Olmo, que es secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Ya tiene nociones de la plática que se le hizo de que Antelmo y aquí ya no tienen nada que hacer. Hoy quiero decirles, compañeros, que después de esta pandemia vamos a juntarnos porque se va a hacer la toma de protesta y es donde vamos a demostrar la fuerza para que el mismo gobernador vea que sus amigos nunca lo han molestado pero que hoy queremos su apoyo para llegar a la Federación del Estado con toda la fuerza con la que contamos. Y no se la estoy comentando, él mismo la va a ver. ¿Cuál es la fuerza de los transportistas? Hoteles, choferes, taxistas y todo lo que sea de transporte y trabajadores. Quiero decirles, compañeros, que serán invitados a esa reunión, a esa toma de protesta donde se va a hacer la demostración quiénes somos los transportistas porque ya no vamos a permitir que vengan piratas de Cispancingo de otros lugares a trabajar aquí, que es nuestra zona. También le pedimos al señor gobernador que pasando esta pandemia vamos a pedirle a Transportes que pare todos esos carros piratas que no cuenten con una concepción debida para entrar a Acapulco. Gracias, señor gobernador, ahorita le doy, pero esto es para que en Acapulco ya no exista problema alguno entre los mismos transportistas. Y voy por la CPM de la Federación del Estado de Guerrero. Gracias, compañeros. Gracias.